A las 7.45 de la mañana del próximo domingo comienzan las pruebas atléticas en las categorías preinfantil que corresponde a niños hasta los 11 años, la infantil de 12 a 14, la juvenil de 15 a 17 y para los mayores agrupados en la élite Master A, B, C y D y la única con capacidades especiales. Esta prueba de los 10.000 metros planos hace parte del calendario oficial del Club Luis Alberto Navas. La siguiente competencia es la cronoescalada al sector de Cristo Rey, programada para el domingo 15 de marzo con el punto de partida en el Parque de San Agustín y también es para todas las categorías. De otra parte, la asamblea del Club Luis Alberto Navas está prevista para el jueves 12 de marzo a las 7.30 de la noche en la oficina del Estadio Hermides Padilla.